Aportar recursos de gran utilidad para la población educativa más dispersa y con mayores necesidades es la apuesta que tiene la Agencia de Viajes Operadora Brio Colombia, el Semillero Z del Politécnico Jaime Isaza y la Corporación Renovación, entre otros. Tenemos en este momento Ayúdame a Ayudar y Regala Felicidad. Hemos estado convocando diferentes actores para que se sumen a esta iniciativa, que lo que pretendemos con ella es llevar un poco de felicidad a las comunidades más lejanas del municipio de Urrao. Tenemos tres, digamos que vamos a celebrar adelantar la Navidad a los niños y jóvenes de las zonas más lejanas del 22 al 28 de noviembre. La campaña pretende impactar a más de 800 estudiantes antes de finalizar el año escolar, llevando un presente del que los empresarios y la comunidad en general pueden hacerse partícipes. Cordial saludo, mi nombre es Hubert Castro, docente del Centro Educativo Rural El Llavero. Les estoy haciendo una invitación junto con el alumnado de esta sede, Brío Colombia y el Grupo de Investigación ZE, para que se unan a la campaña Ayúdame a ayudar, de Brío Colombia y el Semillero de Investigación ZE, para celebrar la Navidad de nuestros niños y jóvenes del campo. Tenemos unos aliados muy importantes, que son las empresas de transporte de Urrao, Sotraur y Cotraur. Ellos han puesto, digamos que sus oficinas a disposición para que puedan hacer sus envíos desde la ciudad de Medellín. También lo pueden hacer a través de una de las cuentas bancarias, donde pueden consignar si las personas no pueden hacerlo físicamente, de pronto dar mi línea telefónica o ya también pues como en las redes sociales que tenemos, están todas las piezas publicitarias donde hay mucha información que donar. Las entregas se harán dentro de las comunidades donde ya se ha adelantado un proceso con los docentes y líderes. En estos espacios se implementarán jornadas lúdicas, con refrigerios y por supuesto la entrega final de los detalles aportados por todos, que van desde útiles escolares, ropa, dulce, refrigerio y apoyo a la logística, por ejemplo. ¡Ayuda para ayudar!